... El delegado municipal de infraestructuras David González... ...ha visitado en el día de hoy las obras... ...que se están llevando a cabo en la calzada de la Duquesa Isabel... ...para el arreglo de varios tramos de acerado... ...el firme y la renovación de Alcorques... ...desde la delegación de infraestructuras... ...hemos llevado a cabo de la mano de la alcaldía... ...con nuestra alcaldesa Carmen Álvarez... ...la reparación y mejora de toda la calzada de Duquesa Isabel... ...todos los desperfectos de hace tiempo... ...ya sea de acerado, sea bordillo... ...sea reapertura de Alcorques... ...para siembra de nuevos ejemplares de árboles... ...este fue el compromiso que adquirió la alcaldesa... ...en su momento con los vecinos y las asociaciones de esta zona... ...y hoy estamos aquí cumpliendo lo que ya prometió la alcaldesa... ...las obras continúan... ...se ha mejorado ya la parte derecha... ...y se está trabajando ahora en la parte izquierda... ...para solventar todos los desniveles y desperfectos que existen... ...el presupuesto ha contado con una cantidad de 32.000 euros... ...y las obras continúan en este momento... ...para mejorar y poner en valor... ...todo el patrimonio artístico y cultural que dispone la ciudad". También se está cometiendo la consolidación del firme de la calzada... ...y la reparación de 93 Alcorques... ...en los que las piezas que lo forman están desprendidas... ...levantadas o son inexistentes... ...en total se están reparando 710 metros cuadrados de acerado... ...en esta transitada vía. Esta actuación responde al compromiso... ...que la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez... ...controjo con representantes vecinales de la zona... ...para someter a arreglos diversos tramos de la calzada... ...de la duquesa Isabel. Además, tras el reasfaltado de las calles Trillo, Monteros y Caño Dorado... ...el equipo de gobierno seguirá trabajando en 2024... ...en el arreglo de calles y aceras de todo el término municipal. A este respecto, David González ha manifestado... ...que la renovación parcial de la calzada... ...en las zonas donde presentaba mayores desperfectos... ...es un compromiso de Carmen Álvarez como alcaldesa... ...con los vecinos. Responsable municipal de infraestructuras... ...también ha añadido que con este arreglo... ...se quiera descentar una zona que pertenece... ...al patrimonio histórico de la ciudad... ...a la vez que tienen más espacios para arbolado... ...en los alcorques que están renovando. La secretaria de Organización de Izquierda Unida Sanlúcar... ...Nuria Prado, ha reclamado a la Junta de Andalucía... ...que adopte las medidas oportunas... ...para la resolución y el pago urgente... ...de todas las solicitudes pendientes... ...presentadas por jóvenes... ...para acceder al bono de alquiler joven... ...aprobado por el Gobierno de España. La también responsable del Área de Servicios Sociales... ...del Ayuntamiento de Sanlúcar... ...pide al Gobierno de Moreno Bonilla... ...que no deje tirados a miles de jóvenes andaluces... ...que tienen dificultades a la hora de acceder... ...a una vivienda digna. Desde Izquierda Unida Sanlúcar empezamos el año... ...reclamándole al Gobierno de la Junta de Andalucía... ...de Juanma Moreno Bonilla... ...que agilice los trámites... ...para el bono de alquiler joven. ...una medida que puso en marcha en 2022... ...el Gobierno central... ...y que lo tiene que gestionar... ...las comunidades autónomas... ...y aquí en Andalucía... ...el 75% de estas ayudas solicitadas... ...siguen sin trámites. En Sanlúcar de Barrameda... ...ya es conocido el problema que tenemos con la vivienda... ...y el número de jóvenes... ...que han solicitado estas ayudas... ...siguen esperando. ...necesitamos que el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...se tome medidas y agilice estos trámites. El Ejecutivo Autonómico sigue sin resolver... ...el 75% de las 17.288 solicitudes... ...presentadas desde hace un año en la comunidad... ...a pesar de que en Andalucía... ...casi 9 de cada 10 jóvenes no pueden emanciparse. Un porcentaje similar es el que se da en Sanlúcar... ...puesto que Prado ha explicado... ...que tenemos casi 1.200 solicitudes... ...de jóvenes menores de 35 años... ...para el acceso a una vivienda pública... ...y muchos de ellos han demandado el bono... ...por lo que no se les puede dejar tirados. Esto ocasiona un grave perjuicio a jóvenes... ...que teniendo derecho a este bono... ...siguen sin cobrar un solo euro de ayuda de alquiler... ...de su vivienda... ...ha añadido la representante de Izquierda Unida... ...en el consistorio. En la provincia de Cádiz... ...existen 1.832 solicitudes... ...del bono de alquiler joven... ...de las que solo se han resuelto menos de la mitad... ...un total de 812... ...de esas, 732... ...ya han sido entregadas a sus perceptores. La representante de Izquierda Unida Sanlúcar... ...ha explicado que se demuestra... ...que las distintas maneras de gobernar... ...de la izquierda y la derecha... ...han quedado de manifiesto... ...en las políticas de vivienda... ...seguidas por el Gobierno de Coalición... ...y el de la Junta de Andalucía... ...donde en el primer caso... ...se promueve una ley de vivienda... ...que apoya las demandas ciudadanas... ...y en el otro, según Izquierda Unida... ...se abandona a su suerte... ...a miles de andaluces y andaluzas. El bono de alquiler joven... ...impulsado por el Ministerio de Transporte... ...Movilidad y Agenda Urbana en 2022... ...cuenta con una dotación anual... ...de 200 millones de euros. Este bono dirigido a facilitar... ...el acceso a la vivienda de jóvenes... ...mediante una ayuda de 250 euros al mes... ...durante dos años... ...debe ser gestionado... ...por las comunidades autónomas. Andalucía cuenta con una asignación... ...de 68,4 millones de euros... ...provenientes de las arcas del Estado... ...para ayudar a los jóvenes de la comunidad... ...que viven de alquiler... ...y cuyos ingresos son inferiores a tres veces... ...el indicador público de renta de efectos múltiples... ...o cuatro veces si se trata de unidad familiar. Nosotros empezamos hace una temporada y media... ...nuestro proyecto en el Atlético Sanluqueño... ...y tanto Coque como yo... ...fue el primer fichaje nuestro... ...el que depositó nuestra... ...nuestra confianza... ...en el proyecto, en nosotros... ...el que nos ha ayudado muchísimo para estar aquí... ...el que ha ayudado a todos los compañeros... ...lo que es un capitán... ...hoy ha llegado el final de nuestra andadura juntos... ...pero desde el club creo que te recibo agradecerle... ...todo lo que ha dado por nosotros... ...hasta el último día que ha estado con nosotros... ...yo solo agradecerte... ...en nombre de Coque y mía... ...el apoyo que nos ha dado y... ...y todo lo que ha dado por el club... ...y yo creo que este reconocimiento... ...es más que merecido... ...con que te dejo tu palabra a ti... ...vamos a ver un vídeo de agradecimiento... ...y muchas gracias... ...dale, adelante... ...ha sido un año y medio... ...creo que bonito... ...donde el año pasado conseguimos un ascenso... ...bueno, que al principio nadie esperaba... ...pero bueno, durante la temporada se vio... ...se vino viendo que... ...bueno, que podíamos conseguirlo... ...y al final lo conseguimos... ...han sido muchos días de trabajo... ...muchos días también de... ...de pasarlo... ...muy, muy bien... ...con mis compañeros... ...con todo el mundo que está en el club... ...y nada... ...solo tengo palabras de... ...de agradecimiento... ...a todos mis compañeros... ...al cuerpo técnico... ...el cuerpo técnico anterior... ...y a mi amigo... ...Rafael y Kiko... ...que son dos estrelleros que yo creo que... ...en la vida os vais a encontrar... ...como ellos... ...entonces... ...nada... ...aquí se ha acabado una etapa... ...una etapa para mí muy bonita... ...me he vuelto a sentir aquí futbolista... ...me he vuelto a sentir... ...querido... ...he estado en mi casa... ...aparte con mi familia... ...no sé... ...creo que he sido un afortunado... ...durante este año y medio... ...solo agradecer... ...a Juan... ...a Boque... ...que... ...para... ...bueno... ...finalizar esta etapa... ...la verdad que me lo han puesto... ...muy fácil... ...yo sé que también para ellos... ...ha sido... ...ha sido duro... ...porque bueno... ...ellos confiaban... ...o confían mucho en mí... ...me han apoyado desde... ...desde que he llegado... ...yo he intentado hacerlo lo mejor posible... ...desde que he llegado... ...he intentado siempre sumar... ...así que a veces... ...se he quedado un poquito... ...por culo... ...pero bueno... ...eso también es... ...el trabajo de... ...de un capitán... ...y... ...nada... ...eh... ...contento... ...contento de... ...de... ...de a lo mejor ya de pasar a una etapa... ...que... ...quieras o no... ...cuando ya tienes una edad... ...pues le vas dando vueltas... ...al final ha llegado... ...y bueno... ...ahora tendré tiempo para... ...eh... ...cosas... ...llamas personales... ...cosas mías... ...y... ...intentaré seguir... ...seguir disfrutando... ...bueno... ...ahora mismo... ...seguramente una... ...un adiós al fútbol negativo... ...al final... ...bueno... ...sí que es verdad que... ...me he estado encontrando... ...bastante bien... ...he tenido un pequeño bache... ...el último... ...el último... ...el último mes... ...pero bueno... ...ahora... ...volví encontrándome... ...más o menos... ...eh... ...en mi estado... ...más habitual... ...durante... ...que he tenido durante la temporada... ...pero bueno... ...he llegado un momento que sí que es verdad que... ...fuera de aquí también... ...tengo tres niños... ...tengo... ...otros objetivos... ...entonces... ...eh... ...cada día también va pesando más... ...¿no?... ...el día a día de... ...de ser un jugador... ...profesional... ...entonces ahora mismo yo creo que... ...si no hay... ...si no hay nada... ...alguna sorpresa... ...eh... ...pueda ser ya el final de... ...de mi carrera... ...elegir un solo momento... ...es muy complicado... ...pero... ...el ascenso que vimos el año pasado... ...lo bien que lo pasamos durante... ...esa temporada... ...porque al final no se disfruta solo de... ...de ese momento del ascenso, ¿no?... ...cuando consigues el ascenso... ...eh... ...te vienen... ...muchos recuerdos... ...eh... ...todo el año de trabajo... ...eh... ...todo el año de vivencias... ...y... ...que... ...bueno... ...fuimos un grupo muy bueno... ...como el que hay ahora mismo... ...y por eso... ...yo confío plenamente... ...en que el equipo va a sacar el objetivo... ...de esta temporada... ...y... ...por eso te digo... ...no me quedo en un momento... ...concreto... ...pero... ...la verdad que... ...el año pasado fue muy bonito... ...y... ...estoy feliz... ...y... ...muy contento de haber... ...de haber vivido esto... ...ya voy a meter un sonrisa... ...tenle un pouquinho... ...eh... La delegada municipal de Igualdad, Elena Ramírez, recibió este pasado lunes en Jerez de manos de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, la resolución de la subvención del plan Corresponsables correspondientes a LUCAR en su segundo año de existencia. Los planes corresponsables tienen por objeto la igualdad íntegra entre hombre y mujer y están previstos en el artículo 44 de la Ley 3 de 2007. Están subvencionados por los presupuestos generales del Estado y vienen del Ministerio de Igualdad a través de las diferentes comunidades autónomas, nosotros los firmamos con la Junta de Andalucía. Estos planes, como ya he dicho, tienen el objetivo de equiparar al hombre y la mujer y la conciliación familiar. En San LUCAR hemos recibido 150.000 euros, de los que hemos abarcado 105.000 en el ayuntamiento, como se sabe, se pone una parte, y lo hemos desarrollado en dos ludotecas infantiles para niños de entre 5 y 12 años. Y en verano también habrá escuelas infantiles de verano, pero por lo pronto ahora, desde enero a junio, hay dos ludotecas infantiles que consisten en una primera parte de ayudarle a los niños a las tareas, después tendrán su merienda y después la ludoteca propiamente dicho. Esta iniciativa, auspiciada por el Ministerio de Igualdad, cuenta con una dotación de 190 millones de euros y tiene por objetivo iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España, buscando la igualdad efectiva de mujeres y hombres y propiciando una conciliación familiar real. La subvención obtenida por el Ayuntamiento de San LUCAR asciende a 150.000 euros. El plan Corresponsables, aunque promovido por el Gobierno Central, debe ser desarrollado por las comunidades autónomas. En Andalucía es, por tanto, la Junta la que debe gestionar el reparto de los fondos entre administraciones locales y provinciales. En la provincia de Cádiz se han adherido 10 ayuntamientos, entre ellos el de San LUCAR y la Diputación Provincial, que contarán con un total de 2,1 millones de euros para el desarrollo de distintos proyectos. En el caso de San LUCAR, el plan Corresponsables ha posibilitado la creación de dos ludotecas para menores de entre 5 y 12 años, que estarán en funcionamiento desde enero hasta junio, entre las 4 y las 7 de la tarde. Según Elena Ramírez, en estas ludotecas se ayudará a los niños y niñas participantes a realizar sus tareas escolares, combinando también la hora de la merienda con juegos. En total, se beneficiarán 77 alumnos y alumnas en los colegios públicos El Picacho y maestra Rafaela Zárate del Palomar. Las familias interesadas en utilizar este servicio pueden dirigirse a las delegaciones municipales de Igualdad y Servicios Sociales para recabar más información y formalizar las solicitudes. La responsable de Igualdad ha informado que aún hay plazas por ocupar. Además, Elena Ramírez ha adelantado que gracias a la puesta en marcha del plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, en verano también tendremos escuelas infantiles, con lo que avanzaremos en la capacidad que las familias saluqueñas tengan para conciliar trabajo y el cuidado de la familia. La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha mantenido una reunión con el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en la sede central de esta entidad que se encuentra en Sevilla. La máxima autoridad local y el presidente de la Fundación han abordado en el encuentro la colaboración que mantiene el Ayuntamiento de Sanlúcar y esta entidad desde hace años. En este sentido, Carmen Álvarez ha destacado que esta reunión ha servido para estrechar aún más los lazos existentes entre el consistorio y esta prestigiosa Fundación Andaluza. Valoro muy positivamente la reunión mantenida en el día de ayer con la Fundación Cajasol, con Antonio Pulido. Fue una reunión en Sevilla porque este encuentro ha servido para estrechar aún más los lazos de colaboración que mantiene el Ayuntamiento de Sanlúcar con esta prestigiosa entidad andaluza. Como sabéis, desde que inicié este mandato, la labor que hemos tenido y lo que hemos querido destacar y el objetivo que tenemos es de seguir teniendo una alcaldía abierta, no solo en la atención de todos los sanluqueños y de sanluqueñas que necesitan algún tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento, sino también en la colaboración con las asociaciones, los colectivos y demás entidades que precisen el apoyo o algún tipo de cuestión con la Administración local para sus proyectos, iniciativas y otras actividades de otro tipo. El Ayuntamiento quiere ir de la mano con estas asociaciones en el trabajo diario que estamos llevando a cabo para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los sanluqueños y de las sanluqueñas. Con el objetivo, se inscribe la reunión mantenida en el día de ayer con el presidente de la Fundación Cajasol, teniendo en cuenta que se trata de una entidad de referencia porque colabora con los distintos colectivos sanluqueños y de distintas formas, como lo pone de manifiesto, por ejemplo, su respaldo anual a la celebración de las carreras de caballo en las playas de Sanlúcar de Barrameda, patrocinando una de las pruebas que además lleva haciendo muchísimos años. Además, en julio pasado tuve el honor de presidir como alcaldesa la presentación del cartel anunciador de la temporada 2023 en la misma Fundación Cajasol en Sevilla, que fue la fundación donde mantuvimos la reunión en el día de ayer. Esta entidad mantiene fuertes vínculos con el Ayuntamiento de Sanlúcar y la intención de este equipo de gobierno que presido es que tenga continuidad en el tiempo. De ahí me encuentro con Antonio Pulido, hemos renovado los convenios que teníamos pendientes y a quien agradezco la total disposición para prestar una vez más esa colaboración al Ayuntamiento de Sanlúcar con los distintos locales que tenemos en la ciudad con ellos. Nos hemos mostrado en esta reunión, además, muy efectuoso para seguir trabajando juntos y para avanzar en este tipo de colaboración que mantiene la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Según ha subrayado la alcaldesa, la intención del gobierno local que encabeza es que tengan continuidad en el tiempo los fuertes vínculos que existen entre el Ayuntamiento de Sanlúcar y Fundación Cajasol. Después de una distinguida carrera de servicio público que abarca varias décadas, el hasta ahora inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Sanlúcar, Antonio Gil, ha dado por concluida su labor profesional. La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, acudió al acto celebrado con motivo de la despedida del que ha sido máximo representante de la Comisaría de Sanlúcar hasta este momento y allí le expresó el agradecimiento de la ciudad a Antonio Gil por haber velado por la seguridad de los saluqueños y saluqueñas durante tantos años. Quiero agradecer desde aquí, como alcaldesa, los años de servicio destinados a garantizar la seguridad de todos los saluqueños y de todas las saluqueñas y la lucha contra el narcotráfico que hemos tenido en la ciudad por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Concretamente, a Antonio Gil se nos jubila y estoy convencida de que su sacrificio, su valentía y su incansable compromiso con la justicia servirá de inspiración para los futuros agentes del Cuerpo Nacional de Policía de nuestra ciudad. Aprovecho la ocasión para agradecer, una vez más, el impecable trabajo que hace la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, la Unidad de la UFAN, de la Policía Nacional, que combate la violencia machista, protegiendo a las mujeres y a sus familias, a las víctimas de esta lacra. Sin duda, la ciudad ha sido afortunada de contar con un profesional con la talla de Antonio Gil y, por ello, en nombre del Ayuntamiento de San Lucas y de Pueblo, le deseo una jubilación plena y satisfactoria. Y estaremos eternamente agradecidos por el trabajo desempeñado, por su profesionalidad que ha desarrollado en colaboración con la Policía Nacional y, en este cuerpo, el compañero Antonio Gil. Por último, quiero expresar mis mejores deseos a José Manuel Martín Salinero, mando policial que ha tomado el relevo como inspector jefe de la Policía Nacional de la Comisaría de San Lucas. Estaremos muy agradecidos y espero que tengamos esa colaboración que hemos mantenido durante todos estos años atrás, colaborando con la Policía Nacional y Ayuntamientos, que nos tendrán, desde luego, de su lado y con la mano tendida. En el acto celebrado en la Comisaría de la Policía Nacional de San Lucas, se reunieron numerosos compañeros y amigos para dar una cálida despedida a Antonio Gil y conmemorar su dedicación, sacrificio y contribución a la seguridad ciudadana durante toda su carrera. La delegada de Medio Ambiente, Carmen Pozo, ha lamentado hoy los actos vandálicos registrados en algunos de los nueve carteles que ha instalado el Ayuntamiento de Sanlúcar en los pinares y lagunas de Bonanza para informar a los saluqueños y visitantes sobre las acciones no permitidas en este espacio natural de alto valor ecológico. Como sabéis, este equipo de gobierno, liderado por Carmen Álvarez, está muy implicado en la protección de los entornos naturales de San Lucas, específicamente el pilar de la línea mitad, las lagunas de Bonanza, el pilar del faro y para ello estamos haciendo una serie de actuaciones entre las que se comenzaron haciendo una limpieza integral de la zona y también pusimos unos carteles informativos con unas prohibiciones acordes con la Ley de Protección del Medio Ambiente porque es de vital importancia para nosotros proteger este entorno y desgraciadamente hemos tenido noticia que días atrás algunas personas han cometido unos actos vandálicos con los carteles que colocamos, los han destruido, se han llevado alguno de ellos me parece y pues quiero expresar mi profunda preocupación porque necesitamos la colaboración ciudadana para que estos actos no se vuelvan a llevar a cabo. Tenemos conocimiento de que un vehículo todoterreno color blanco del que posiblemente se tenga la matrícula o parte de la matrícula gracias a testigos presenciales estuvieron en la zona haciendo lo que parece ser rally que de hecho los carteles ponía específicamente que está prohibido el acceso con vehículos a motor al pinar y bueno es un poco descorazonador que estas cosas ocurran pero esto no nos va a hacer decaer nuestro esfuerzo de proteger el pinar y por supuesto se van a reponer los carteles y se van a reforzar las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir los carteles se van a cimentar se van a tomar precauciones para que esto no vuelva a ocurrir pedimos la colaboración ciudadana de nuevo para que se siga protegiendo este entorno que es de un rico valor medioambiental y que creo que es siempre beneficioso para la ciudad. La responsable municipal del área ha pedido públicamente colaboración ciudadana en esta campaña promovida por el consistorio para concienciar a la población sobre la importancia de conservar este espacio natural que está llamado a ser el futuro Parque Periurbano de Sanlúcar. Hay que recordar que en el caso de las lagunas están incluidas en el inventario de humedales de Andalucía. Los carteles instalados por el Ayuntamiento advierten sobre sanciones económicas de hasta 300.000 euros por conductas incívicas como arrojar residuos, acceder con vehículos a motor o acampar sin autorización de acuerdo con lo establecido en la Ley 8.2003 de la Flora y las Faunas Silvestres. Hay que recordar que la alcaldesa Carmen Álvarez ha expresado en reiteradas ocasiones el interés del nuevo gobierno local por declarar el Pinar de la Dinamita como parque periurbano. Además, está trabajando en torno al objetivo de llevar a cabo la restauración y recuperación del Pinar del Faro de Bonanza. Los espacios protegidos desempeñan una función decisiva para la conservación de los ecosistemas y la supervivencia de las especies y para el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los bienes y servicios ecosistémicos. De hecho, son uno de los instrumentos fundamentales para la conservación de la biodiversidad. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Sanlúcar, con motivo de la celebración de la fiesta del Carnaval 2024, que tendrá lugar del 15 al 18 de febrero, ha publicado ya las bases para la elección de Dioses y Diosas del Carnaval 2024, tanto en su categoría infantil como adulta. Los interesados podrán presentar su candidatura desde el 9 al 19 de enero en la Delegación Municipal de Fiestas, en la Cuesta de Belén, de 10 a 1 de la tarde. Para participar en la categoría infantil como Dioses y Diosas del Carnaval, es necesario estar empadronado en Sanlúcar y tener entre 6 y 10 años. Las personas que hayan sido elegidas en ediciones anteriores no podrán presentarse, con el objetivo de que puedan participar un mayor número de sanluqueños y sanluqueñas. En el caso de la categoría de adultos, podrán presentarse todas las personas que lo deseen, con 18 años cumplidos antes del 1 de enero de 2024 y que se encuentren empadronados en Sanlúcar de Barrameda. Igualmente, no podrán participar aquellas personas que ya lo hayan hecho en ediciones anteriores. El proceso de selección, en este caso, incluirá una entrevista personal por el jurado, que estará formado por la Mesa de Trabajo del Carnaval, así como un representante de la Delegación de Fiestas. Una vez finalizado el proceso de selección, se realizará un acto en el que se presentarán las agrupaciones oficiales de la localidad y los Dioses y Diosas, imponiéndoles a cada elegido una banda con el escudo de Sanlúcar de Barrameda y la leyenda del Carnaval 2024, que deberá ser puesta a todos los actos públicos que indique la Delegación de Fiestas. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento sufragará parte de los gastos de los Dioses y Diosas para la cabalgata del Carnaval, a desarrollar el Día de la Cabalgata de la Fantasía de 2024, que irán en una carroza oficial, cuyo coste de diseño y decoración correrá por parte de esta delegación. Los documentos donde se recogen las bases completas para la elección de los Dioses y Diosas del Carnaval están disponibles en el siguiente enlace www.sanlucardebarrameda.es El Atlético Sanluqueño ha anunciado que el almeriense Antonio Sánchez se ha convertido en nuevo jugador del primer equipo del Club de la Ciudad de la Manzanilla. Nacido en Huércal, Overa, tiene 23 años, mide 1,90 y actúa de central. Procede del Sabadell, de la primera ref. Se formó en la cantera del Almería y recaló en la región de Murcia. Actuó en el UCAM Murcia, Lorca y Cartagena, en el que era jugador muy importante en el filial y llegó a estar en el punto de mira del primer equipo, donde incluso actuó en la Copa del Rey. El jugador ya es uno más en la plantilla que tiene como entrenador a Abel Segovia. El Atlético Sanluqueño le desea mucha suerte y éxitos en esta nueva etapa. Tras su etapa de formación, Antonio Sánchez jugó en el equipo juvenil A de Luca Murcia, en el equipo juvenil A del Lorca, en el Lorca, Huércal Overa, Cartagena B, Sabadell y ahora estará pendiente de debutar en el Atlético Sanluqueño. El armeriense confía en poner su granito de arena para contribuir en el claro y único objetivo que se ha marcado el Atlético Sanluqueño, que no es otro que lograr la permanencia en el grupo 2 de la primera ref. Actualmente y antes de enfrentarse a domicilio este fin de semana al San Fernando, su nuevo equipo se encuentra fuera de los puestos de descenso. El club que tiene como máximo responsable a Juan Cala anunció oficialmente el día anterior que Marti Crespi no seguía ligado a la entidad manzanillera. Se esperan, además, más fichajes. El delegado municipal de deportes, Víctor Mora, ha mantenido una primera toma de contacto con la nueva directiva del Club de Tiro con Arco Tartesos, un club que continúa creciendo y que en esta nueva etapa está mejorando las instalaciones municipales ubicadas en Los Llanos. El responsable municipal de deportes, que ha estado acompañado por el delegado especial de la zona, Félix Sabio, ha conocido de primera mano las necesidades del club, así como sus planes de crecimiento futuro, atendiendo las peticiones de la nueva directiva de cara a su funcionamiento en esta nueva etapa. Deportes mantiene su compromiso así de apoyo a todas las disciplinas deportivas y a los clubes existentes en la ciudad, con el objetivo de ir aumentando la colaboración municipal para fomentar la práctica del deporte en Sanlúcar. En esta misma línea, esta visita que ha realizado hoy el responsable municipal de deportes a las instalaciones municipales donde se ubica el Club de Tiro con Arco, se marca dentro de la ronda de contactos que el delegado municipal de deportes, Víctor Mora, está llevando a cabo para recabar las peticiones de los distintos clubes deportivos de cara a la elaboración de los próximos presupuestos municipales para dotar sus demandas con partidas presupuestarias que redunden en la mejora de las instalaciones deportivas y el fomento del deporte en Sanlúcar. La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha alabado el incremento de pensiones impulsado por el Gobierno Central, manifestando que es una buena noticia para toda la ciudadanía. Precisamente esta subida de las pensiones acaba de ser refrendada por el Congreso de los Diputados, donde estaba incluida en un decreto anticrisis elaborado por el Ejecutivo. El Gobierno Central va a seguir protegiendo a los que más lo necesitan, tal como ha venido haciendo en estos últimos cuatro años gracias al impulso de las políticas de progreso que hemos tenido en nuestro país. Ante un panorama donde se suben los precios y el coste de la vida, la respuesta no puede ser otra que subir los salarios y las pensiones. Y en este caso, el de las pensiones, que debe protegerse, gobierne, quien gobierne, subirán en 2024. En concreto, el incremento mínimo ha sido el 3,8% y el máximo de un 14%. Así, los y las pensionistas disfrutarán de un incremento de las pensiones como mínimo al igual al del IPC. De hecho, las pensiones generales tienen una subida del 3,8%, mientras que las mínimas se revalorizarán en 2024 entre un 5 y un 7%. La mayor subida la experimentarán los perceptores de la pensión de viudedad con cargas familiares, que hasta ahora es una de las más bajas del sistema, que se sube hasta un 14% en este año, un alza, además, sin precedentes. Por su parte, las pensiones no contributivas experimentan un incremento del 6,9%, mientras que el ingreso mínimo vital dispondrá también de una subida del 6,9%. Hay que recordar que estas medidas ya fueron puestas en marcha en la pandemia por un gobierno progresista, en un escudo social que se hizo para mejorar la vida de la gente. Y recordemos que esta ayuda ha sido una herramienta eficaz, sobre todo para los ayuntamientos, que es la primera institución, la más cercana a la ciudadanía saluqueña, y desde luego ha servido como herramienta para disminuir las colas de los servicios sociales municipales. Tener una vida mucho más digna con esta ayuda permite poder llegar a fin de mes a muchísimas familias en un contexto, además, socioeconómico complicado, como ha sido la pospandemia. Hay que recordar que es algo muy importante, que dado que el IPC promedio del ejercicio pasado ha sido el 3,8%, este incremento de las pensiones es una buena noticia que van a disfrutar los españoles y las españolas. Pero si es que, además, la inflación se está situando ahora en un 3%, por lo que nuestros pensionistas van a ganar poder adquisitivo gracias a la acción del Gobierno, de coalición de que formamos parte, también Izquierda Unida y el Partido Socialista. Carmen Álvarez ha lamentado que los partidos de derecha hayan votado en contra de un decreto del que dependen medidas que impactan directamente al bolsillo de millones de personas, incluyendo a miles de sanluqueños y sanluqueñas. La subida de las pensiones de 2024 afectará a más de 9 millones de pensionistas, incrementándose, de media, un 3,8%, y que es más elevada entre el 5 y el 7%, en el caso de las mínimas y no contributivas. La norma establece también la pensión máxima, el aumento del complemento contra la brecha de género, así como otras medidas relevantes desde el punto de vista de la financiación. El Ministerio de Seguridad Social anunció a finales de 2023 el incremento de las pensiones para 2024. El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha publicado este miércoles 10 de enero las bases de selección del personal técnico para la puesta en marcha del programa de experiencias profesionales para el empleo. En concreto, la oferta corresponde a cuatro puestos de trabajo de técnicos de orientación durante el tiempo de vigencia del programa, que en esta ocasión es de dos años. El Ayuntamiento de Sanlúcar, a través de la Delegación Municipal de Formación y Empleo, ha sido beneficiario de una subvención por parte de la Junta de Andalucía de más de 826.000 euros para la puesta en marcha de este programa. Las acciones subvencionadas por el programa EPEX tienen por objetivo facilitar la inserción laboral de personas demandantes de empleo, inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo, mediante la realización de prácticas no laborales en empresas, con la finalidad de mejorar a través de ellas sus posibilidades de empleabilidad, de manera que dicha experiencia les otorgue un valor añadido para sus currículos y para incrementar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Los interesados podrán presentar su solicitud en los cinco días hábiles siguientes al día de la publicación de la oferta de empleo. El Club de Actividades Náuticas Eslora ha donado al Fondo Bibliográfico Local cuatro ejemplares del libro conmemorativo 50 años de una tormenta de verano. Estos ejemplares se destinarán al Archivo Municipal y a la Biblioteca Municipal Rafael de Pablos, respectivamente. En un encuentro celebrado en el Salón de Actos, el delegado municipal de Cultura Narciso Vital recibió a José Manuel Bueno y Manuel Martínez, representantes de la Junta Directiva del Club Eslora. La obra, redactada y compilada por José Manuel Bueno, Luis García Garrido y Antonio Morales, ofrece una mirada retrospectiva a medio siglo de experiencias, logros y memorias. Hoy nos encontramos aquí en la Biblioteca Municipal con José Manuel y con Manolo, representantes de, vamos, miembros de Canes Lora, que viene aquí a donarnos a la Biblioteca Municipal y también al Archivo Municipal dos ejemplares de su libro que se encuentra aquí, 50 años de la tormenta de verano. Club de Actividades Náuticas Lora, donde aquí se recoge la vivencia de los 50 años de esta asociación. Desde aquí quiero felicitaros por esta magnífica iniciativa en el que vi vuestro libro y también quiero felicitaros por cumplir 50 años, que no toda asociación puede cumplir 50 años y espero que os depare muchísimos más años. Por mi parte, desde la Delegación Cultura, estoy muy contento porque depositan aquí libros, asociaciones saluqueñas y entidades culturales saluqueñas o deportivas y que lo deposita aquí en el maravilloso fondo local que tenemos en San Lucas, aquí en la Biblioteca Municipal, donde es un centro de saber. Aquí guardan, cada libro guarda miles de historias que aquí, tanto saluqueños como visitantes, vienen a la biblioteca para recrearse en las miles y miles de historias que atesoran estas cuatro paredes. El libro consta de dos partes principales, la historia de nuestro club en estos 50 años y después lleva 15 anesos en los que contamos la historia de la ciudad de San Lucas durante estos 50 años, de los años 70 al 2022, así como los socios económicos de la ciudad y las diferentes regatas a las que se han participado en estos 50 años. Agradecer a los autores los años que se han llevado recopilando datos, entrevistando a gente y plasmando nuestra historia en este libro y orgulloso de que en esta biblioteca exista un poquito de nuestra historia y que cualquier saluqueño la pueda comprobar y disfrutar como lo disfrutamos nosotros. Con esta donación, cualquier socio que haya pertenecido al club o el público interesado podrá consultar el libro y conocer de cerca la historia de una de las entidades deportivas con más olera del municipio. Es relevante señalar que desde su creación, el club náutico Eslora ha tenido como objetivo promover la cultura en deportes náuticos como la vela y la piragua aquí en Sanlúcar. La entidad ha abarcado desde la competición de alto nivel con notables éxitos deportivos hasta la impartición de cursos de iniciación. La Delegación Municipal de Igualdad que dirige Elena Ramírez va a poner en marcha dos ludotecas municipales en los CEIP El Picacho y maestra Rafaela Zárate. Las familias interesadas en utilizar este servicio gratuito que se enmarca dentro de las iniciativas desarrolladas dentro del plan corresponsables pueden dirigir sus solicitudes de manera presencial en la propia Delegación de Igualdad situada en el Palacio Municipal a través del Registro del Ayuntamiento o en la Sede Electrónica del Consistorio a través de la web www.sanlucardebarrameda.es Las ludotecas comenzarán a prestar servicio el próximo 29 de enero y mantendrán sus puertas abiertas hasta el 14 de junio estando destinada a niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años El horario será de 4 a 7 de la tarde de lunes a viernes Entre otras iniciativas las ludotecas ofrecerán servicios como apoyo escolar actividades de ocio y deportivas En palabras de Elena Ramírez Es una magnífica oportunidad la que ofrecemos desde el Gobierno presidido por Carmen Álvarez para que muchos padres y madres puedan conciliar sus deberes familiares con sus obligaciones laborales ofreciendo a los niños y niñas una oportunidad para jugar entretenerse y recibir apoyo en sus estudios La responsable de Igualdad ha informado que aún quedan plazas por ocupar Además Elena Ramírez ha adelantado que gracias a la puesta en marcha del plan corresponsables del Ministerio de Igualdad en verano también tendrán escuelas infantiles con lo que avanzaremos en la capacidad que las familias aluqueñas tengan para conciliar trabajo y el cuidado de la familia La responsable municipal de Igualdad recibió este pasado lunes en Jerez de manos de la consejera de Inclusión Social Juventud Familias e Igualdad Loles López la resolución de la subvención del plan corresponsables correspondientes al lucar en su segundo año de existencia Esta iniciativa auspiciada por el Ministerio de Igualdad cuenta con una dotación de 190 millones de euros y tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España buscando la igualdad efectiva de mujeres y hombres y propiciando una conciliación familiar real La subvención obtenida por el Ayuntamiento de Sanlúcar asciende a 150.000 euros El plan corresponsables aunque promovido por el Gobierno Central debe ser desarrollado por las comunidades autónomas En Andalucía es por tanto la Junta la que debe gestionar el reparto de los fondos entre administraciones locales y provinciales En la provincia de Cádiz se han adherido 10 ayuntamientos entre ellos el de Sanlúcar Tras las continuas quejas de los vecinos de la zona de Rompeserones debido al reiterado corte de suministro eléctrico el grupo municipal Vox Sanlúcar de Barrameda ha presentado por registro un escrito dirigido al excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda Según Vox fuentes vecinales y de la propia empresa distribuidora la existencia de este problema se debe a la cantidad de enganches ilegales que existen en la zona a la infraestructura instalada que no puede soportar la sobrecarga eléctrica de la zona y todo ello termina produciendo averías y cortes de luz en la misma Según testimonio de muchos vecinos seguramente esos cortes de suministro eléctrico es debido a los muchísimos enganches ilegales que se encuentran en esta zona aquí existe una infraestructura que se construyeron hace ya muchísimo tiempo y actualmente padecen una sobrecarga que esa estructura no pueden soportarla y por eso hay los cortes de suministro eléctrico que están sufriendo ayer nuestro grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sanlúcar de la Rameda registró un escrito a la atención de la señora alcaldesa preguntándole en primer lugar si el actual equipo de gobierno es consciente de la situación de estos vecinos y también exigiéndole por supuesto que solucione este problema pues lo antes posible no podemos consentir que todas estas familias en las festas que estamos con las hélidas temperaturas que estamos soportando en estos días que no tengan luz durante muchísimas horas todos los días y encima no tengan calefacción en sus casas para calentar sus hogares aquí tenemos a personas mayores tenemos enfermos que dependen de una maquinaria tenemos niños pequeños que tienen que cenar que tienen que ducharse y que hoy en día todos dependemos pues como bien sabemos de la electricidad una vez más vemos como actúa el equipo de gobierno este ayuntamiento con su dejadez hacia sus vecinos y por supuesto de la incapacidad no de solventar problemas tan cotidianos y problemas diarios como es este caso de estos sanluqueños concretamente de los vecinos del camino de Rompeserone al principio comenzaba desde el 16 de diciembre comenzaban con cortes de 3-4 horas a las 3-4 horas por vía luz pero ya ahora ya hemos ido a costumbre y la marcha porque igual le sale más barato a Endesa no mandando la luz y desde la 1 de la tarde o las 12 y media estábamos sin luz el trato que recibimos por parte de Endesa es chulesco marrullero y de desprecio total eso sí como dejes un mes solamente de pagar ya tienes el apreciamiento que te corta luz de inmediato sabemos ya por buena tinta de los técnicos que vienen aquí a reparar que la instalación es obsoleta vieja y caduca aparte de los enganches ilegales que tiene que haber muchos pero eso no es problema nuestro el problema nuestro es pagar mensualmente la cuota que no es barata por cierto pero es el precio que hay en el mercado a ver cuándo y de qué forma podemos atajar este abuso esta acturería y este abuso de poder tan grande que tienen Endesa desde el grupo municipal de Vox exigen al equipo de gobierno que tome nota en el asunto y actúe con la máxima premura para dar arreglo a esta situación el comité directivo de la real sociedad de carreras de caballos de sanlúcar de barrameda presidido por rafael hidalgo como máximo responsable de la entidad ha aprobado en su última reunión las fechas para la celebración de la temporada de carreras de caballos en las playas saluqueñas de este próximo verano 2024 como viene siendo tradicional la reunión hípica veraniega estará dividida en dos ciclos de tres días cada uno incluidos dentro del mes de agosto el primero tendrá lugar los días 14 16 y 17 y el segundo los días 28 29 y 30 al ser un hipódromo natural las fechas aprobadas atienden como es habitual al calendario de mareas ya que los días de carreras tienen que cuadrar con una buena baja mar para que los caballos pura sangre puedan competir con orilla y pista suficiente por la playa desde la real sociedad de carreras de caballos de sanlúcar ya se está planificando la temporada y se está trabajando en varios asuntos entre ellos el de la captación de patrocinadores con el fin de cerrar una temporada con garantías suficientes y acorde al acontecimiento que cada verano se celebra en las playas saluqueñas igualmente ya podemos adelantar que por noveno año consecutivo loterías y apuestas del estado ha incluido a las carreras de caballos de sanlúcar en el calendario nacional de la apuesta hípica externa junto a hipódromos como el de madrid san sebastián y dos hermanas este año contaremos con una jornada de loto turf que tendrá lugar el primer día del segundo ciclo es decir el 28 de agosto recordemos que en este 2024 se cumple la 179 edición de las carreras de caballos en las playas de sanlúcar declaradas fiesta de interés turístico internacional la alcaldesa de sanlúcar carmen álvarez se ha reunido en el palacio municipal con el presidente de la asociación de profesionales para los retos del tercer milenio apitermi antonio alcedo para abordar asuntos de especial interés para los municipios de la comarca de la costa noroeste hemos hablado por ejemplo de la recuperación del tren de la costa noroeste que es una reivindicación sobre la que venimos trabajando desde hace bastante tiempo hemos también analizado los retos planteados en torno a la gestión de los residuos y el agua de la comarca y a esta asociación de apitermi a la cual agradezco a Antonio Alcedo su visita aquí a San Lucas de Barrameda pues hemos planteado los ayuntamientos de la costa noroeste una estrategia común en este sentido tenemos que recordar que ya mantuvimos una reunión en la ciudad vecina de Chipiona con los alcaldes de San Lucas Rota, Chipiona y Trebujena un encuentro en el que tratamos precisamente cuestiones como la necesaria mejora de la red de infraestructura de nuestra comarca la red de carretera el deficitario servicio del transporte público la gestión de los residuos el ciclo integral del agua y el impulso que necesitamos los sectores primarios de la costa noroeste que en ellos tenemos mucho en común teniendo en cuenta que la pesca la agricultura y las bodegas tienen mucha fuerza en nuestra comarca pues es hora de que busquemos iniciativas conjuntas para poder impulsar nuestra comarca tenemos además que reivindicar actuaciones para que generen empleo de manera que sea nuestra comarca que camine sobre buscando un nuevo motor económico en nuestros municipios los alcaldes los alcaldes los alcaldes de la comarca acordaron definir respuestas integrales y coordinadas que precisarán del apoyo de otras administraciones públicas como la diputación de cádiz y la junta de andalucía planificando los proyectos que se consideren imprescindibles para la comarca los cuatro municipios de la costa noroeste tienen muchas cosas en común y tienen la responsabilidad de demandar a las distintas instituciones que se acuerden de una vez por todas de la costa noroeste ha añadido la alcaldesa el estado de la ermita de la algaida situada en el pinar de la algaida ha centrado la reunión que esta mañana se ha celebrado en la gerencia municipal de urbanismo y en la que han participado los representantes de la agrupación parroquial nuestra señora de maría algaida al encuentro han asistido el primer teniente de alcaldesa Víctor Mora la delegada municipal de urbanismo Mónica González y el delegado especial de la algaida Félix Sabio el objetivo de este encuentro ha sido abordar el estado en el que se encuentra esta ermita que data del año 1971 y que precisa determinados arreglos los miembros de la agrupación parroquial de nuestra señora María de la algaida han trasladado a los responsables municipales su intención de llevar a cabo mejoras en la ermita que alberga cada mes de noviembre la tradicional romería de la algaida así han solicitado información y respaldo municipal para tramitar los permisos necesarios para ejecutar las obras que garanticen el correcto mantenimiento de la ermita situada en pleno parque natural de Doñana para financiar esta actuación la agrupación parroquial ha venido celebrando distintos eventos para recaudar fondos con los que sufragar la obra desde el área de promoción de la ciudad que dirige Víctor Mora se va a analizar la actuación que precisa la ermita para contribuir desde la administración local a su mantenimiento y a prestar asesoramiento a la hora de realizar los distintos trámites urbanísticos un compromiso que ha quedado patente en este encuentro que ha servido además como toma de contacto con los vecinos de esta zona de Sanlúcar tras el impulso a la declaración de Sanlúcar ciudad anti-bullying el PSOE de Sanlúcar continúa trabajando con la asociación anti-bullying de Sanlúcar APSA para impulsar acciones concretas para dar visibilidad a una problemática que cada vez es más creciente en la sociedad el secretario general del PSOE de Sanlúcar Víctor Mora se ha reunido con la directiva de APSA en un encuentro al que también han asistido la delegada municipal de educación la socialista Amática Bello área desde la que se viene trabajando en diferentes medidas para combatir el acoso escolar a este encuentro los socialistas han propuesto la creación de una red de municipios anti-bullying para crear alianzas entre los municipios españoles que como Sanlúcar ya han aprobado las declaraciones de ciudad libre de acoso escolar junto a esta medida los socialistas de Sanlúcar conscientes de la creciente problemática que afecta a las aulas no solo de la ciudad sino de toda España han comenzado a planificar de la mano de APSA distintas actividades y pasos a seguir para conseguir reducir el número de niños y niñas que sufren esta situación de acoso y actuar desde la etapa infantil en concienciar y prevenir una lacra de la sociedad que en la mayoría de los casos desemboca en la edad adulta en delitos de violencia de género y delincuencia por parte de los acosadores APSA lleva años actuando y concienciando a través de distintos eventos y talleres en los centros escolares prestando asesoramiento y dando visibilidad al acoso escolar habiendo conseguido en los últimos meses una gran difusión con más de 5 millones de reproducciones en la campaña publicitaria que han protagonizado de la mano de una firma comercial nacional sentan las bases desde la infancia para prevenir este tipo de casos y actuar con tratamiento psicológico tanto en los casos de acosadores como de acosados es la base del trabajo de esta asociación que también propone intervenir en los institutos creando una figura de autorización positiva esto es alumnos que se encargan de velar por el bienestar de otros sentando la base de buenos comportamientos en este sentido desde el Partido Socialista de Sanlúcar se les ha trasladado el apoyo y compromiso para seguir impulsando medidas que contribuyan a erradicar el acoso escolar la presidenta y portavoz municipal del Partido Popular Carmen Pérez ha instado la alcaldesa Carmen Álvarez a que cumpla sin demora con los acuerdos aprobados por el Pleno en los meses de julio y septiembre del pasado año en relación a diversas actuaciones en la colonia Montalgaida Pérez recuerda que ambas iniciativas fueron presentadas por el Partido Popular tras mantener diversos encuentros con los vecinos afectados por el grave deterioro de la zona y el estado de dejadez y abandono por parte del Ayuntamiento durante años en la de julio que contó con la abstención del PSOE el Pleno aprobó una serie de actuaciones con carácter general para las zonas tales como que el Ayuntamiento llevará a cabo labores de mantenimiento y puesta a punto del asfaltado y el acerado de la carretera central limpieza y desbroce del acerado y el aumento de las medidas de seguridad vial tanto para viandantes como para vehículos en la moción de septiembre que salió adelante por unanimidad el Partido Popular reclamó mejoras en el camino Doñana concretamente que se acometiera un estudio geotécnico para dar viabilidad al proyecto de ensanche de la calzada que permita el tránsito de transporte escolar y servicios esenciales la reparación del asfaltado debido a irregularidades del firme la instalación de señalización vial y limitadores de velocidad el reforzamiento de los arcenes para facilitar el tránsito de peatones con las debidas medidas de seguridad por parte del mismo y finalmente la reparación de las marquesinas y las paradas de autobuses así como la adecuación de sus itinerarios para evitar coincidencias con los camiones de recogida de basura transcurridos meses tras la adopción de los acuerdos sin embargo el equipo de gobierno liderado por Carmen Álvarez no ha hecho nada lamenta Pérez Pérez remarca además que el incumplimiento de Carmen Álvarez condena que haya vecinos de primera y vecinos de segunda y se pregunta cuando la alcaldesa va a ejercer ¡Suscríbete!